Ante el incremento de muertes de migrantes indocumentados en la frontera entre México y Estados Unidos, las autoridades han implementado un globo aerostático equipado con sensores y cámaras de alta resolución. Este dispositivo tiene como objetivo identificar y auxiliar a personas en peligro, especialmente en zonas remotas y de difícil acceso. En Ciudad Juárez y Nuevo México, la tecnología se utiliza para monitorear grandes áreas donde las condiciones extremas representan un riesgo significativo. El pastor Juan Fierro García, quien dirige un albergue para migrantes, resaltó la importancia de esta tecnología para salvar vidas. Muchos han quedado ahí ya heridos y probablemente hasta han alcanzado la muerte, pero ahora con este globo, de alguna forma debe de traer algún tipo de cámaras y algún tipo de forma de comunicar a las otras personas que están en la tierra, que se movilicen hacia tal sector, porque sobre todo el mismo globo va a indicar la ubicación. El globo aerostático se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la vigilancia fronteriza y la respuesta en situaciones críticas. En 2024, las muertes de migrantes en el sector de El Paso han aumentado en comparación con el año anterior. La Organización Internacional para las Migraciones ha clasificado esta frontera como la más peligrosa del mundo con un alto número de fallecimientos de migrantes. De enero a agosto se han registrado 174 muertes, principalmente causadas por deshidratación, agotamiento y ahogamientos en el río Bravo. Las autoridades y organizaciones humanitarias atribuyen este incremento a las condiciones climáticas adversas y las rutas más peligrosas que los migrantes están tomando, en parte como resultado del endurecimiento de las políticas migratorias.